Y vamos a charlar con Leandro Cedero, uno de los candidatos a gobernador por la provincia de Chaco, donde ahí también está complicado el oficialismo chaqueño, digo, ¿no? Con uno, Capitanich por primera vez tiene un opositor de su propio riñón, así que vamos a ver qué nos cuenta Leandro, cómo están ahí las internas y el panorama político. Hola Leandro, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Gracias, así es, acá en el Chaco estamos ya en la última semana, próximo a las PASOS, aunque hayan intentado en diciembre en la legislatura cometer el fraude para hacer un sistema electoral a medida, me fui a la justicia, le ganamos, por eso tenemos PASO y tenemos posibilidad de democracia, y es ahora donde vamos a tener la posibilidad 18 de votar. Leandro, ¿cómo está la situación la semana que viene? Hay interna en todos los frentes, en Juntos por el Cambio hay dos candidatos, está tu candidatura y la diputada nacional, Juan Carlos Polini, ambos del radicalismo. ¿Cómo vislumbran el día después a las PASOS? Porque han sido unas elecciones, por lo menos uno de los que lees de acá, donde han mostrado sus diferencias, pero con bastante respeto. Bueno, los números, por los que uno conoce, te muestran un poco mejor a vos que a Polini, pero la pregunta que uno se hace es, el día después, si estas internas que están a nivel nacional en Juntos por el Cambio pueden repercutir en la provincia, o allá el panorama es otro. No, mirá, yo estoy convencido, vengo trabajando hace mucho tiempo, no soy un improvisado, hace cuatro años que vengo recorriendo chacra por chacra, campo por campo, localidad por localidad y pueblo por pueblo, y creo que esta construcción la venimos haciendo seriamente. Yo intenté la unidad en su momento, esto no se pudo dar, pero después del 18 hay que encontrar nuevamente el común denominador para seguir trabajando juntos, porque hay que dar vuelta a la página. En nuestra provincia estamos viviendo momentos difíciles. La pobreza que aumenta y tenemos más del 54% de pobres. La inseguridad que está al orden del día, estamos con una situación lamentable, lamentable, pero muy lamentable en la provincia, donde los piqueteros que se comen las calles y no nos dejan circular y no le dejan trabajar a los comerciantes, aprecia un caso, la verdad que es terrible, doloroso para los chaqueños en estos momentos, con la desaparición de Cecilia, un caso que seguramente tomará trascendencia nacional, pero que, digo, estos son los dolores que tenemos involucrados, muy cercanos también al vínculo que tienen con el gobierno provincial. Digo, esto es vergonzoso lo que estamos pasando. Así que nosotros entendemos que ya no hay más tiempo para especular, que hay tiempo de unir, hay tiempo de poner espalda con espalda en una situación que realmente la provincia no da para más. Y nosotros creemos que hay que dar vuelta a la página, hay un fin de ciclo que nos llevó al atraso, al fracaso, y yo estoy convencido que hay que después trabajar juntos. Leandro, consulta. Alejandro te saluda. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Alejandro? Escuchamos muchas veces que Chaco recibe una importante comparticipación federal. ¿Dónde van todos esos recursos, digamos, frente a lo que vos estás describiendo, no? Parece una mala administración en principio. ¿Cuál es tu diagnóstico? Bueno, primero decirte que estamos acostumbrados a que las cuentas no son claras en la provincia. Yo sí voy haciendo un registro de todos los ingresos coparticipables. Nosotros tenemos el cuarto índice de coparticipación del país. En mayo entraron 51 millones de pesos. Cáncer perfectamente para atender los problemas de los chaqueños, pero acá hay un agujero negro y hay cajas oscuras, que para mí son las empresas públicas. Hay cuestiones que no se clarifican. Y que realmente también la complicidad con muchos socios del gobierno que son piqueteros, que después le encuentran la plata en la casa y no saben de dónde puede aparecer millones y millones de pesos. Entonces digo, esta situación vivimos en la provincia. Entonces la plata no alcanza porque despilfarran los fondos. Y yo me hago cargo de esto. Yo te cuento que hace tres días en el Chaco, en el Chaco, que fuimos a Noticia Nacional el año pasado cuando enllezaban fracturas con cartón, en el Chaco, en un hospital del interior, en Tres Isletas, enllezaron una fractura con una botella de plástico, porque los médicos no tienen yesos en los hospitales. Y esto te lo digo yo, que me recorro cada uno de los hospitales de la provincia. Y no te lo digo porque me lo cuentan, sino porque conozco, porque estoy, y esa es la vergüenza que tenemos los chaqueños. Y yo por eso lo invito a que realmente nos animemos, tengamos coraje, y pierdan el miedo, el apriete, esto que muchas veces hacen amedrentar. Hace unos días hasta una comisaría tomaron los socios de Capitanich, porque hay un caso realmente emblemático, que la verdad que nos avergüenza a los chaqueños con la desaparición de esta chica. Y yo me sugeriría a eso con la familia, la verdad que no quiero mezclar esta cuestión. Pero a eso tenemos que llegar. Entonces hay que decir basta en esta provincia. ¿Cómo hacer frente a esas falencias, Leandro? Bueno, Chaco es una provincia que no fue siempre gobernada por el peronismo, hubo gobiernos radicales mucho antes de Capitanich, pero todos estos problemas que vos estás contando, el tema sanitario, el tema de seguridad, no son de rápida solución. Y se necesitan recursos. ¿Cuáles son las propuestas que vos tenés para mejorar en estas temáticas y en otras áreas, seguramente, tema de educación, generación de empleo, y para que la gente entienda que va a llevar tiempo también? Bueno, por supuesto que va a llevar tiempo, pero nosotros tenemos que tener un plan y fijar prioridades. Problemas de recursos el Chaco no los tiene, ¿sí? Problemas de recursos el Chaco no los tiene. Que nos hayan empobrecido y tengan a la gente en la nariz, sin la posibilidad de que sean libres de tener un trabajo, como lo han hecho en Corrientes. En Corrientes promocionaron la oportunidad de microemprendimiento para que la gente sea libre y no dependa de un puntero para que le diga te vas a un acto, corta la calle y si no te saco lo que te doy. Entonces nosotros estamos trabajando con esa matriz, estamos trabajando con la matriz económica para acompañar al campo. Acá cuando al campo le va bien, al Chaco le va bien, ¿sí? Cuando al campo le va bien, le va bien a los pueblos, le va bien al carpintero, le va bien a la despensa, le va bien a la tienda, le va bien a la gente. Entonces, claramente que lo vamos a afrontar ordenando un sistema de salud que fue óptimo. Nosotros hoy tenemos una deuda, por ejemplo, de servicios públicos, pagamos la luz más cara del país, un comerciante paga por mes acá entre, digamos, 90.000, 100.000 pesos un comerciante medio. Qué sé yo, por decirte, en mi casa una factura de luz llega a 45.000 pesos. En la casa de un jubilado llega a 30.000 pesos. Digo, estas son las cosas que han despilfarrado. Tenemos una deuda de 43.000 millones de pesos porque se malgasta la plata. Se hace política con las empresas públicas. Lo que tenemos que hacer en la empresa de agua, donde acá se hicieron acueductos, la gente acarrea agua en bidones porque se compraron coronas de flores como tantos muertos no hubo en la provincia. ¿Qué tiene que comprar coronas de flores la empresa de agua? Entonces, yo voy a hacer, claro, auditar las empresas, administrar bien, fijar prioridades para que no falte remedio en los hospitales. Esto va a llevar su tiempo, pero a la gente hay que decirle la verdad. Estoy dispuesto a hacerlo porque me preparé para esto. Estoy dispuesto a enfrentar la inseguridad, el narcotráfico que avanzó en nuestra provincia. Me preparé para esto y sé y tengo equipo para hacerlo. Necesitamos recuperar trabajo, emprendedurismo para la gente y tenemos los equipos y tenemos donde mirarnos frente a esa cuestión. Yo quiero ser muy claro, del otro lado del charco, acá del otro lado del Paraná, tenemos un gobierno que es ejemplo para nosotros, espejo donde poder mirarnos. Y bueno, hay cuestiones que podemos, no ser tan creativos, pero sí imitar buenas administraciones donde la gente se pueda educar, se pueda sanar, donde se pueda estar cuidado y donde tenga oportunidad al trabajo. Ese es el desafío que tengo. Leandro, te digo, pero toda esta política, o sea, hay concretamente, uno dice la palabra ajuste y suena mal, pero digamos, hay lugares donde recortar, es decir, mal gasto, como señalaba recién. No, pero no. Pero por supuesto. El valor de servicio, el luz, gas, agua, ¿no? O sea que, pero por supuesto, por supuesto, no pasa por el ajuste, pasa por ordenar los gastos. Si vos supieras acá lo que se gasta, solamente en traslado con un sistema de derivación, porque no hay un genial en los hospitales del interior. Yo te voy a contar un caso. El Sausalito tenemos un hospital a nuevo, está allá en la cabecita, en la orejita del caballito del Chaco, del mapa. Hay que hacer, para sacarse una muela o curarse una carie, tenemos un hospital a nuevo ahí, pero no hay odontólogos. Tienen que trasladarse por camino de tierra en las ambulancias para trasladar un paciente que tiene que curarse una carie, 270 kilómetros y hay una ambulancia. La ambulancia está en ese traslado y a alguien le puede pasarlo y no tenemos ambulancia. Pero se rompen las ambulancias y hay que comprar otra porque ni siquiera tienen una programación en optimizar los recursos. Entonces nosotros estamos trabajando en un sistema óptimo de atención en los lugares. Tenemos, mira, para que tengas una idea, menos médicos que hace 10 años atrás. ¿Y el presupuesto de salud es óptimo? Sí es óptimo, señores. Lo que pasa es que hoy tenemos 110% más respecto del año 2023. Lo que pasa es que se gasta mal y cuando yo voy a la farmacia, golpeo la puerta de la farmacia, entro a la farmacia y me encuentro con que no hay bufrofeno. ¿Me escuchás? Sí, sí. Sí, los escucho. ¿Leandro? Ah, bueno, se te nota al hablar, se te nota sumamente comprometido y con ganas de asumir esto. Porque, a ver, uno piensa, con todo lo que uno ve en Chaco, con todo lo que nos contaste recién, no va a ser fácil, no va a ser fácil, como decía Alejandro, tampoco va a ser un día para el otro. Y se te nota vos comprometido y con ganas. Pero vamos desde ya, desde las elecciones. A veces aparecen los fantasmas porque te estás enfrentando con un tipo de hace muchos años, muy asentado ahí, de lo que sea una elección no limpia, ¿cómo se están preparando para eso? Voy a tener fiscales en todo el territorio provincial. Y la gente sabe que yo no les tengo miedo. No les tuve miedo a la legislatura, me fui a la justicia y me decían que no iba a poder lograr que vuelvan las pasos a la provincia. Y les gané. Primero porque no les tengo miedo al poder, no les tengo miedo a las estructuras, no les tengo miedo al dinero que se van a patinar. Porque a esa nena, que la enyesaron con una botella de plástico, imagínense la indignación que tiene el profesional para hacer algo así. Imagínense los papás de la nenita como están. Entonces digo, si fuimos capaces de andar tanto tiempo, yo vengo recorriendo la provincia, no estuve sábado, domingo, ni feriado. Quiero que ese esfuerzo, esa gota de energía que voy a dejar hasta el último día, los chaqueños me acompañen. Pero digo, yo no les tengo miedo, porque encima la plata que se van a patinar en las elecciones, es la plata de todos los chaqueños. Es la plata que faltan los remedios en los hospitales, en la tiza que falta en la escuela. Yo me revelo frente a estas cosas, y aparte parezco políticamente incorrecto, y no me importa si lo soy. Pero no me gusta la hipocresía de la política. Y he estado al lado de cada productor, al lado de cada ladrillero, al lado de cada policía. Acá la policía hasta el respaldo le han sacado. Entonces acá tiene más poder un piquetero que un policía. Acá te cortan la calle, y te tenés que resignar a no poder pasar. Acá te cortan la ruta, y encima tenemos que asimilar, y naturalizar de que te rompan el video. Unos jubilados le destrozaron el auto. Yo no sé si el sueldo le va a alcanzar, para recuperar ese auto que lo destrozaron. O al productor que pasaba por una localidad del interior, que le rompieron los vidrios de la camioneta, porque quería trabajar. Un pobre productor, un mediano, un minifundista es. Así que la verdad digo, estas son las cosas que nosotros, a mí me indignan, y yo quiero recuperar. Y aparte tengo mucha esperanza de que los chaqueños recuperen esa esperanza, y dejemos atrás la resignación. ¿Sabés por qué? Porque en el Chaco hubo alternancia cada vez que se hizo una alianza con la gente. Y nuestra lista es una lista muy competitiva, es muy representativa, representativa de diferentes sectores que tienen que ver con el agro, que tienen que ver con el sector privado. Tenemos docentes, tenemos gente de la salud, tenemos representantes de diferentes partidos políticos. El candidato a primer diputado provincial es un representante de Republicanos Unidos, 27 años, y después hacemos una mixtura entre experiencias, gente del radicalismo, del pro, justicialistas desencantados, asociaciones que se revelaron aquí, que son asociaciones independientes que han decidido sumarse, porque yo hice una convocatoria amplia y plural. Basta de mirarnos de reojo a los chaqueños, basta de juntarnos radicales con radicales, peronistas con peronistas, y encima ahora todos se miran de reojo, hay que ponerse chaqueños con chaqueños, ponerse de espalda. Leandro, muchísimas gracias y calculo que tal vez la próxima vez que hablemos con vos ya seas el ganador de las elecciones. Ojalá el pueblo lo decida, me acompañe, tengo muchas ganas de enfrentar esto que será difícil, pero mi compromiso y mi educación me han preparado para esta situación. Un abrazo grande. Lo mejor para vos. Hablamos con Leandro Esdero, que es el candidato a gobernador por la provincia de Chaco.